Contento del partido político Min Unidad por no permitirle seguir con los símbolos escogidos para su campaña debido a sus semejanzas con los de la MUT, sus representantes se trasladaron al Consejo Nacional Electoral en busca de explicaciones. La discordia entre ambos partidos políticos podría llegar a su fin luego de que Víctor Moreno, vocero de Min Unidad, pidiera a Jesús Chuo Torrealba verificar qué tarjeta nació primero. Además, indicó en un tono de reto que ambos tenían 24 horas para analizar la situación exigiéndole a Torrealba que de ser la de Min Unidad debían renunciar. Asimismo, aclaró que de ser en caso contrario ellos retirarían su tarjeta del tarjetón electoral. Finalmente, destacó que en los registros del CNE está la fecha de creación del partido. Para ver TVNoticias.com, Casey Rodríguez.